Uno de nosotros, los que queremos ese cambio verdadero, los que no hacemos como Luis Fortuño, que tiene una propuesta de presupuesto, y esto lo sabe bien y lo explicará Alfredo, que va a costarle el empleo a sobre 30.000 empleados públicos que se irían a la calle el primer día después de las elecciones, si Luis Fortuño ganara. Si usted quiere alguien, nosotros en Puerto Rico hemos tenido una gran tragedia. Ahora, el representante de nosotros en Washington, cuando tiene que estar allá, está acá, y cuando tiene que estar acá, está allá. Por ejemplo, cuando hubo el debate más importante en el Congreso de los Estados Unidos este año, para ponerle en el bolsillo de los puertorriqueños mil millones de dólares atrás de un reembolso federal, Luis Fortuño se fue a hacer campaña política en el este del país, mientras Aníbal Acevedo Vidal, mientras Alfredo Salazar, mientras los líderes de este partido lucharon y consiguieron mil millones de dólares para la economía puertorriqueña, Luis Fortuño estaba escondido haciendo campaña por allá por el área. Imagínense, Alfredo ayudó a eso mucho sin tener cargo electivo. Imagínense cómo va a ayudar a Orly con las propuestas federales, con esos programas federales, si lo elegimos a Washington. Por eso, si ustedes quieren esa transformación, hay que votar por Alfredo, hay que votar por Orly, hay que votar por una legislatura popular con gente como Luis Vega Ramos, hay que votar por Aníbal Acevedo Vidal y hay que ir para desagraviar a un hombre valiente, para cerrar filas con un hombre que está siendo injustamente vapuleado por la madrina de Luis Fortuño en la Fiscalía Federal Rosemilia Rodríguez. Hay que ir a celebrar el centenario de Doña Inés Mendoza, María Mendoza de Muñoz Marín, el 25 de julio, al centro de convenciones desde tempranito y allí a proclamar, como decía Doña Inés, sin miedo, los juegos, el 25 de julio, adelante con Orly, adelante con Salazar, adelante con Aníbal y con el Partido Popular. Muchas gracias.